Hola Thalía, soy Hubert Sandoval, muy feliz cumpleaños, espero que te la pases de lo mejor al lado de tus dos babies, de Tommy, de toda esa gente que tiene la dicha y fortuna de estar cerca de ti en un día tan especial como hoy, y bueno pues no me resta más que enviarte todas las bendiciones del mundo decirte que te amo y que siempre contigo hasta la eternidad disfruta este día mucho ya que es tuyo y solo para ti que recibas muchos muchos regalos, muchos abrazos, muchas bendiciones y pues nada más checa a quien te traigo a que te cante los mañanitos yo sé que es alguien que a ti te gusta mucho y es un ídolo de todos aquí está especialmente para ti, disfrútalo, feliz cumpleaños a las muchachas bonitas, te las cantamos aquí despierta, vive y despierta, mira que ya amaneció ya los pasadillos cantan, la luna ya se perdió quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días, acostadita en tu cama ya viene amaneciendo, ya la luz del día no va levántate hijita mía, serás tu calle regada con lágrimas de mis ojos que yo les estaba cruzada que tanto cantar y cantar ya nos duele la garganta porque aquí no sabe estar esa huida que hace agrandar ya vino si no hay de salir para no estarnos esperando nos demos sin ajas de agua para estarnos serenando muchas gracias palomilla solo tengo el corazón pero aunque estemos muy probes les ofrezco mi cantón chachita la niña más buena que este mundo ha conocido que lindo es mi jefecito nadie le da un parecido despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pasadillos cantan la luna ya se perdió ¡Viva Chachita!